1. Coronilla del Amor Coronilla del Amor como primer paso para luego meditar la hora nocturna de reparación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 1. Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús María, os amo, salvad almas. 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 Segundo Misterio Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvad almas. Jesús María, sed nuestro amor y salvad almas. Jesús María, os amo, 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 salvad almas. Tercer Misterio Tercer Misterio Jesús María, os amo, salvad almas. Jesús María, os amo, salvad almas. Jesús María, os amo, salvad almas. Cuarto Misterio Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús María, os amo, salvad almas. 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 Jesús María, os amo, salvad almas Quinto Misterio Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación Jesús María, os amo, salvad almas 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 Os amo, salvad almas. Jesús María, os amo, salvad almas. Sagrados Corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados Corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados Corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, a continuar la meditación de la hora nocturna de reparación. Oras Nocturnas de Reparación 23. Reparad por las almas que promueven y practican leyes perniciosas. Jesús dice, Hijo, no tengáis miedo en levantaros en esta noche. Os protegeré. Os cuidaré como a las niñas de mis ojos. Transverberaré vuestro corazón con una chispita de mi amor, para que no sintáis frío. Os necesito como sirio encendido, ardiendo en oración a favor de la humanidad. Humanidad confundida por las corrientes del mundo. Humanidad que fácilmente se acoge a las leyes, inventadas por los hombres. Leyes que no están dentro de mis planes divinos. Leyes en que nada se parecen con mis preceptos. Leyes que hacen de las criaturas servidoras del demonio. Leyes que llevan al pecado. A la ruina de naciones enteras. A la laxitud moral. A la degradación ética. Y por último, a la segunda muerte. ¿Cómo es posible, hijo mío, que el hombre invente sus propios códigos morales? Solo para justificar el pecado. Solo para mostrar, como algo muy normal, las irregularidades y debilidades humanas. La hipocresía ha llegado al colmo de la desfachatez. La inmoralidad ha rebosado la copa. El descaro enerva a las almas buenas. Hijo mío, vuestra oración en esta noche perfuma a los corazones putrefactos y nauseabundos de algunas almas que se acogen a las falsas leyes. Leyes que son carta abierta para entrar a las profundidades del infierno. Vuestra oración en esta noche ilumina algunas conciencias oscuras. Vuestra oración en esta noche abre los ojos de algunos de mis hijos. Ciegos espirituales, vuestra oración en esta noche me conlleva a perdonar al pecador más empedernido, porque mi misericordia no tiene límite. Ya que habéis venido al monte Calvario a hacerme compañía, reparad con sacrificios, mortificaciones, para que no se promulguen más leyes perniciosas, nocivas como las que están a favor de la eutanasia, el aborto, el matrimonio entre homosexuales y otras que son inventos de Satanás, para arrastrarlas con él, para cobrarles por su mal comportamiento, por el haber transgredido los preceptos de Dios, preceptos que sí son los verdaderos, preceptos que llevan al disfrute del cielo, preceptos que dan paz, equilibrio emocional, alegría al corazón. Hijo mío, estad siempre en contra de estas leyes que hieren mi sagrado corazón. Jamás estéis a favor de ninguna de ellas. Rechazadlas si fuere necesario, públicamente. No acolitéis el pecado. No os hagáis cómplices. No peguéis por ser perros mudos. Alma reparadora Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, por intranquilizar mi corazón hasta no llegar al monte Calvario, hasta no postrarme a vuestros divinos pies y enjugarlos con mi llanto. Gracias os doy por haber transformado mi vida, por restaurarla, por darle orden. Gracias os doy por la confianza que habéis depositado en mi corazón, por haberme elegido como alma reparadora, por haberme entregado este tesoro en mis manos, por haber llenado mis vacíos con vuestro amor, por haber cicatrizado las heridas de mi alma, por haberme devuelto al estado de gracia, estado de gracia que un día perdí, por seguir tras las quimeras del mundo, los falsos espejismos que coartaron, que coartaron mi libertad, me anclaron, me amarraron, impidiéndome levantar las alas para volar. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, por asociarme a los sufrimientos de vuestra sagrada pasión, por fijar vuestra atención en mi pequeñez, no tengo nada para daros, solo os ofrendo mi vida, porque os pertenece. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, por colocar palabras en mis labios para adoraros, para reconoceros como mi amo y Señor, para aplicar bálsamo de alivio a vuestro divino corazón, porque muchos de vuestros hijos taladran vuestras manos y pies con sus pecados, muchos de vuestros hijos os crucifican de nuevo, ya que acogen con beneplácito leyes permisivas, acogen con beneplácito leyes salpicadas con la ponzoña de Satanás, acogen con beneplácito leyes que la conciencia, muy en el fondo de su corazón, le recrimina, le habla, le cuestiona, le interpela a un cambio. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, para reparar por aquellas almas que se han cobijado bajo las leyes malditas de la eutanasia, del aborto, del matrimonio entre homosexuales, punzad sus corazones y heridlos con un flechazo de amor, manifestadles vuestra desaprobación, vuestro repudio por el pecado, agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, para secar vuestras lágrimas, para recoger la sangre preciosa, que corre de vuestras santas llagas, para llamar al mundo a un cambio, a volver los ojos y el corazón a Dios. Agonizante Jesús mío, esparcid vuestra agua viva en toda la tierra, y haced que cesen las leyes anticristianas, haced que todas las almas regresen a vos. Oración final Jesús mío, Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador, permitidme que os ofrezca, y que ofrezca por vos al Padre eterno, la preciosísima sangre y agua, salida de la herida abierta, en vuestro divino corazón, en el árbol de la cruz. Dignados a aplicar eficazmente, esta sangre y esta agua, a todas las almas, en particular a los pobres pecadores, y a la mía. Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres, con el auxilio de vuestros méritos. Concedednos finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo corazón, y habitar en él para siempre. Amén.